Esta nota la leí justamente, me habían contado de ella, pero la leí justamente antes de que vinieras y sí me, o sea, me perturbó bastante y pues bueno, vamos a relatarla y la quiero platicar porque sucedió exactamente Juárez y pues tú como, o sea, como estudiante de psicología, como parte de Juárez y como todo lo que me has contado de que ya hasta normalizabas ver cuerpos y cosas de esas, pues se me hacía bastante interesante el ver qué opinabas acerca de esto, tanto como profesionista como persona, que yo creo que en este caso pues es lo mismo. El crimen de un niño a manos de otros menores sacude México. Los detenidos por la tragedia de Chihuahua dijeron que querían jugar a los secuestradores. Desconozco si sabes de que no te estoy hablando, pero vamos a relatarla. La infancia puede ser un juego de un infierno en la colonia Laderas de San Guillermo. El pasado jueves fue las dos cosas. Muy cerca de los monos de la presión de Chihuahua, el pequeño Christopher de seis años fue arrastrado a una pesadilla de la que México aún no ha despertado. Dos primos y tres amigos de 11 a 15 años le tomaron de la mano para jugar a los secuestradores y acabaron matándole tras una larga e indescriptible tortura. En un país donde la muerte... Ay, no mames. En un país donde la muerte se le erigen altares, este crimen ha desbordado diques y con su componente infantil ha puesto muchos ciudadanos en el espejo enfermizo de la ultraviolencia. Un fenómeno que Chihuahua lo conoce bien, como pues comentabas que esto se normalizó en algún par de... En el estado norteño es que ahí uno acaba ahí, o sea... Vamos a ver, ¿dónde está la...? Bueno, aquí da un dato de las muertes por habitante. Ok. En este barrante contexto, la muerte del pequeño Christopher, conocido como el Negrito, podría haber pasado a ir advertida, pero el pretendido juego que le acompañó puso el dedo en la llaga. Niños emulando secuestradores y a juzgar por las declaraciones de la policía yendo mucho más lejos que ellos, es un problema de descomposición social, claramente, no un tema policial. Ay, ay. A ver, es que hay más, o sea, aquí cuentan la historia a como ellos la relataron en su... ¿Cómo se dice cuando declaran? Su declaración. Ajá. Eran las diez de la mañana y el pequeño, como tantas otras veces, jugaba en la calle. Fue entonces cuando se topó con la pandilla, le pidieron que los acompañase a juntar leña, lo siguió, no eran desconocidos, sus primos, sus vecinos. Eh, anuncio, por favor. O sea, porque me dio esa alegría de Lele Pons aquí. Eh, llegaron al rollo cercano, le propusieron el juego del secuestro y tras atarle de pies y manos, cruzaron el espejo. Con un palo le asfixiaron hasta hacerle perder la conciencia. Acto seguido, vinieron los varazos, las pedradas, la navaja y el cadáver fue arrastrado hasta un agujero que cubrieron con tierra y maleza y encima colocaron a un perro muerto que habían contado en, o sea, previamente la nota que fue como que lo primero que hicieron. Y luego, o sea, aparte de eso, de que empezó como un juego, a lo mejor, participaron en la búsqueda. Ese es mi pregunta es, ¿hasta qué punto ellos en su cabeza dejaron de jugar? ¿Estás de acuerdo? Es una noticia fuertísima. No, no, no llego a entender cómo esto puede suceder en niños. O sea, de 11 a 15 años que jueguen a esto. O sea, que, que, que a mí también me tocó jugar en su momento a, ¿sabes? O sea, el ladrón y el policía. Que no, o sea, hasta cierto punto no sé qué tan bien esté proponer eso como juego, pero no mamen. O sea, llegar al punto de matar a alguien por estar jugando. ¿Sabes que puede ser cualquier razón? O sea, puede ser cualquier razón. Por jugar, por, 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 por planificarlo, por lo que quieras, ¿no? O sea, el simple hecho de acabar con la vida de alguien, ¿no? Obviamente, háblese fuera de la autodefensa, ¿no? Este, y está como, o sea, justo lo que dice la nota es muy importante porque este es un, un conflicto social. O sea, es un conflicto psicosocial. Es un problema de descomposición social, dice aquí. O sea, descomposición social desde el punto en el que... ¿Qué es lo que más vemos en nuestro entorno? ¿Qué se ha normalizado? Este, obviamente aquí ya saltamos a otro tema que es el narcotráfico. ¿Cuántas series de narcotraficantes hay? ¿Cuánto se ha observado que vive estupendamente el narcotraficante? ¿Cuánto idolatración hay acerca de la gente que se dedica al narcotráfico? Me acuerdo que, bueno, yo soy de los mochis, para gente que no sepa, y allá atraparon al Chapo. Oficialmente la segunda vez, la última. Y me marcó una... Bueno, no me acuerdo si me marcó, me mandó un mensaje, pero me dijo... Ya vi que agarraron a mi ídolo. O sea, me dijo, esas fueron las palabras. Y o sea, yo sabía que estaba jugando. Pero de todas maneras se está verbalizándolo. O sea, ahí está. Ajá, o sea, está ahí. Y el problema es que, es que, es que de nuevo viene de algo más grande y más grande y más grande y más grande. O sea, cuando empieza a haber un chingazo de pedo con el narcotráfico, empiezan a comprar a sus pueblos, en los mejores de los casos, ¿no? Obviamente. Les dan despensa, les dan dinero, los protegen, entre comillas, a fin de cuentas, de ellos mismos y de otros bandos fuera. Al menos esa es la información que se nos ha... que se ha llegado, que ha llegado a mí, ¿no? Y empieza a observarse en ciertas partes de México el cómo el gobierno no va a hacer nada y estas personas están haciendo algo inmediato. Entonces, empieza también desde el lado económico, en el que no hay trabajo, no se gana para nada. Cada vez todo es mucho más caro y no es suficiente ser profesionista para ganar bien. O sea, ahorita, en este punto, en México no es suficiente tener una carrera universitaria, no es suficiente tener maestría para ganar bien. Entonces, cómo les ofreces a adolescentes, a niños, trabajar para ganar un chingo y algo que seguramente nunca van a ganar en toda su vida. ¿Por qué? Porque observan su entorno. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos? El pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre por su entorno y lo que este entorno le ha o no le ha proporcionado. Y por muchas razones más, ¿no? Que aquí no vamos a obtener la respuesta. Pero empieza todo un problema político, social, psicológico, porque también estos niños, estoy segura, que no vivían en un entorno muy bueno. Muy sano. Muy sano. No sé cómo eran las familias de estos niños. O sea, para empezar, ¿cómo llegaron a estar solos? Cómo estaban solos tanto tiempo y cómo la violencia se les ha normalizado. O sea, y no todo lo aprenden en casa, no todo lo aprenden en la escuela. Se aprende de muchos entornos para el niño, la niña y la niña se desarrolla a través de todos los entornos. Y obviamente en la casa es lo más importante, de lo que primero comen para conocer qué es la vida. Y obviamente no hay un buen entorno. No hay un interés suficiente por estas infancias, no hay un interés suficiente por la violencia, no hay un interés suficiente, ni probablemente las capacidades y las herramientas para salir de ello. O sea, está bien chingón decirle a la raza, no violenten, no golpeen a sus mujeres, mujeres no estén con hombres golpeadores, mujeres vean las red flags, mujer si te pega no te ama. Pues sí, pero si no tengo cómo salir. O sea, si no tengo quien me brinde la mano, si no tengo quien me conteste el teléfono en ese momento, si no tengo la capacidad emocional, psicológica y física para moverme... ¿Me van a rechazar? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de ahí? O sea, ya se suma el rechazo a lo que voy. O sea... Y a lo mejor... Ya no va a tener ninguna manera. O sea, no sé específicamente como de dónde pueda o no tener a alguien un rechazo cuando se le acerca. A veces uno también dice, no, no me van a apoyar y resulta que las personas siempre estuvieron abiertas para apoyarnos, pero de nuevo, la normalización del entorno. Entonces, es como un problema desde la familia y después de la familia, desde el entorno donde vive la familia, las herramientas que se le dieron a la familia, arriba todo el problema de violencia en la ciudad y en la cultura, la cultura mexicana, las publicaciones de series de narcos, bla, 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 y se hace una lista, y se hace una lista, y se hace una lista de nuevo de lo que decíamos anteriormente. De cosas que han estado mal desde principios, de perros, tiempos. Y si no hacemos nada, pues ahí se queda. A mí me tocó ser santa de un niño de... No me acuerdo, de la Sierra de Chihuahua. No me acuerdo de dónde específicamente. Y me acuerdo que en las... Bueno, para empezar, a mí de niño nunca me compraron pistolas. De jugar, ni de agua, ni de balines, ni de nada. O sea, en cuanto veían que yo estaba haciendo alusión a algún arma, me ponían un alto. Y creo que es un acierto. O sea, creo que es importantísimo. Totalmente. Porque a lo mejor es parte de la normalización que tenemos hacia las armas. De hecho, ahorita yo veo un arma y es como red flaguísima. O sea, si alguien tiene fotos con una pistola, por ejemplo, en Tinder o algo así. No, no, al rato. No, 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 no. O fotos de que cazando. ¿Qué andas haciendo? Y pues, como que tengo esta idea muy arraigada de que ellos me cuidaron desde ese... Desde los inicios de mi vida para no normalizar ese tipo de cosas. Y a la hora de que me tocó ser santa, pues, en la carta que me escribió el niño, creo que tenía como dos años o tres años, pues, me pidió una pistola de agua. Y fue como... O sea, ¿qué hago? Fue el dilema moral de, ok, le estoy cumpliendo el sueño de ser santa a un niño. Pero a la vez estoy fomentando que normalice un arma, a pesar de que sea de agua. O sea, mi primera opción en la mente fue darle de esas que son como foamy. Ah, sí. De esas que disparan agua, pero no son la forma de una pistola. Una pistola. Ajá, pero no la conseguí porque era invierno. Y aparte me puse a pensar, o sea, ¿para qué quieres una pistola de agua en invierno, en las sierras? Te vas a congelar, no te la van a prestar y así. Pero bueno, al final de la historia, pues, mi tío tenía una así que no usaba en su casa y, pues, por practicidad se la regalé. Pero sí fue un peso que yo sí vi como, no mames, está bien normalizado eso. Sabes que justo me recordó mucho en una ocasión que también estábamos buscándole regalos de Navidad a mis sobrinos. Y mi hermano ya nos había dicho que no quería nada de armas, ¿no? Y eso fue hace muchos años, ¿eh? Este, no quería nada que tuviera forma de arma, nada, y luego, como que al principio no lo hacía y luego después ya. Entonces, recuerdo haber estado pensando, viendo así una bien padre, ¿no? Y, o algo como referente a eso, o... Ah, recuerdo haber estado viendo el sable de luz de Star Wars. Ok. Y pensando, maldita sea, ¿esto será un arma? O sea, ¿esto fomentará la violencia? Y mi mamá, ay, es que está de agua, que no sé qué. Le digo, a ver, espérate, es que no sé. O sea, para mí está exagerando, ¿no? Para mí es demasiado. Y de pronto, obviamente, uno va creciendo, va viendo esta normalización y dices, ok, o sea, mejor para qué. O sea, para qué, independientemente de lo que arroje esta arma, ¿para qué le voy a poner la idea de una pistola en las manos? De la violencia en cualquier formato. Ahora, también está este lado del... Los videojuegos son el problema de los niños. Daño cerebral. Tú eres dueño del demonio. Hello Kitty, al revés, significa... Hola, diablo. O también, este... No, promueve la violencia y la fregada. Y es que sí, o sea, todo a cierto punto. O sea, somos vulnerables hasta cierto punto en nuestra vida. Si eres... Este... Si te dedicas a ayudar a tus niñas a ser autorreflexivos, a meditar, que solo es un juego, a darse cuenta que esto está mal fuera de... Que está súper reprobado y que la violencia nunca debe ser algo bueno y nunca debe ser la opción, no importa a qué se exponga esta persona. Va a tener la fortaleza de poner un alto y tener autocrítica y decir, a ver, esto está mal o está... O va en contra de algo o está dañando a alguien. Y creo que desde ahí va. Ahora, una cosa es ponerte a ver la serie de cualquier tipo de narcotraficante con tu personita de cuatro años y decirle, oye, esto está mal, ¿eh? No, obviamente esta personita no tiene la capacidad. No vas a ver John Wick en frente de tu hijo de dos años. Entonces, todo su tiempo. ¿Le quieres dar un videojuego que tiene que ver, que es bélico o que de zombies y que tiene que matar mucha gente? Bueno, tienen edad, ¿eh? O sea, los mismos videojuegos tienen un rango de edad. O el contenido también. O sea, todo ya dice si se puede o no se puede. Ajá. Tiene una categoría. Usted busca en Google a ver qué tipo de categoría es esta y usted ya va a ver si es apto o no para la mente de su personita susceptible. Porque también está eso. O sea, no se trata de que les privemos totalmente de esto, sino saber hasta cuándo y cómo introducir estas cosas que son como súper comunes en los niños. No súper común de su entorno y por más que uno los quiera tener en una capsulita, pues también eso... No se va a poder mantenerla siempre. Y también eso es un problema psicológico que le causas a las infancias. O sea, si los tienes siempre en una burbuja, pues también no van a tener el valor de salir a la calle a darse sus fregazos, no a cuadrarse. También creo que subestimamos la inteligencia de los niños. Totalmente. O sea, ¿por qué no le explicas? Ok, no puedes jugar esto por esto. Te va a hacer daño. Ajá. Estoy protegiéndote. Quiero a lo mejor para ti porque te amo, porque eres mi creación o la creación de alguien, pero te tengo mucho afecto. Me caes a toda madre. Así está el rollo, ¿no? Así está el rollo. Sí, no tiene la capacidad. No porque no quiera que lo hagas, porque yo sé que te va a hacer un bien. Sí, no, tiene totalmente la capacidad. La tienen. Si uno tiene la capacidad de explicarlo, obviamente. O sea... No nomás, no, no, no. ¿Por qué no? ¿Soy tu mamá? ¿Por qué no? Porque soy tu... O no, porque esto son cosas para adultos. O no, porque esto no es para niños. O a ver, no sé si te tocó, pero a mí me tocó una charla de vida sexual. Bueno, una charla de sexualidad como enojada. O sea, mi mamá estaba como enojada. Mira, esto está mal, ¿eh? O sea... Y sí, cuando la gente hace esto, se puede enfermar. Entonces era como que... ¿Por qué me está regañando? O sea, fue charla... Meterte miedo. No fue charla... Ajá. Aprende a vivir tu sexualidad. Sí, entonces obviamente fue... Y yo sé que mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo y que lo hacía porque me amaba... Me ama muchísimo. Y quería darme el mejor entorno posible. Entonces, dices, bueno, también yo analizo qué tanta capacidad tengo para explicarle a una infancia lo que significa esto y cómo realmente puedo ayudar a prevenir, a informar y a educar. Ay, ya. Muy platicadora, disculpen. ¿Qué? ¿Platicando en un podcast? Increíble.